¿Qué es el ritmo tradicional de Bolivia? Yo soy el ritmo tradicional de Bolivia pero yo soy el ritmo para ti pero yo soy el ritmo para ti pero yo soy el ritmo tradicional ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya del tradicional, que han quedado sabidenses ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! En tu tré, fil, fél, fél en tu tré, fil, fél me 국ive, no, 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 no tu tré, fil, fél pero yo soy el ritmo ¿Qué es el ritmo? ¿Cólo voy a co purity? En tu tré, fil, fél En tu tré, fil, fél ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!